¡Hola, mamá! Hola, bienvenida. No sabíamos muy bien qué traerte. No sé, ¿qué se trae a una fiesta como esta? Si te arrepientes, podemos irnos. Hola, Dennis. Dame un abrazo. Bueno, ¿por qué le has traído? Dennis es mi novio. Nos llamaste llorando la semana pasada porque era... moral y emocionalmente como un niño de ocho años. Puedo esperar fuera. Sí, mejor, gracias. ¿Crees que durante dos días podrías dejar de lado tus propios problemas para que mamá pudiera tener su fin de semana? Sonríe. ¡Patata! Patata, patata. No podría haber imaginado una última cena mejor. Salud, Esther. Y habrá sándwiches para merendar. Y luego os iréis a las seis. Papá sabe lo que hace y mamá está decidida. Es lo que necesitamos saber. No dejaré que lo haga. Aún no me ha enseñado bastante. Yo no sé hacer nada, Jaime. No puedes estropearlo. No me digas lo que debo hacer. Hemos hecho lo que podíamos. ¿Tú crees? Me dan ganas de fumarme un porro. Si a vosotros os apetece. ¿Te sobra un poco de ese hachís? Tenías razón. ¿Sobre qué? He cambiado de idea. ¿Qué vamos a hacer? Hazme. ¡Papá, papá! Bebo, abuelo. ¡Habuelo a misa! ¡Papá, papá! ¡Papá! Gracias.